Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso C. Pedazalas, entregó a nuevos dirigentes seccionales la toma de nota emitida por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la elección en las secciones 2 y 37 Baja California, 31 Tlaxcala, 21 Nuevo León y 27 Sinaloa. La toma de nota, destacó el líder del magisterio, fue otorgada por unanimidad de los 25 magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de cuya institución participaron integrantes como observadores y verificadores del desarrollo de los procesos, incluido su presidente Plácido Humberto Morales Vázquez, así como representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Subrayó que el voto libre, directo, secreto, personal, intransferible y por primera vez universal, ratifica que es la base magisterial la que toma las decisiones sin imposición, lo que fortalece y legitima al CENTE. La democratización interna que hoy vive el CENTE, aseguró, no tiene marcha atrás, porque con su impulso se resuelven las diferencias y garantiza que las dirigencias electas sean más representativas. Consideró que estos primeros procesos de elección sientan uno de los más importantes precedentes para la democracia, la libertad y la vida sindical del país. La base trabajadora es quien decide, enfatizó, al tiempo de agregar que atrás quedan casicazgos, intentos patrimonialistas, las maniobras políticas de quienes quisieran tomar el control del sindicalismo al margen o por encima de los trabajadores. La toma de nota fue entregada a los nuevos secretarios generales, Juan Enrique Villanueva Villa, de la sección 2, y Ampelio Íñiguez Arellano, de la sección 37, ambas de Baja California. A Cudberto Chávez de la Rosa, de la sección 31 Tlaxcala, así como a José Francisco Martínez Calderón, de la sección 21 Nuevo León, y Genaro Torrecillas López, de la sección 27 Sinaloa. Claudia de la Llave, Centenoticias. Gracias por acompañarnos, esto fue Centenoticias al instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.